El camino, el camino por la mañana Y en su canción, y en su canción de ella hablaba No recordó otra razón para pensarla Ya no hay pasión, ya no hay razón, todo se acaba La recordó, frío sintió, desesperaba No recordó otra razón para pensarla Él pensó que jamás podré olvidarla No puedo ver, no puedo ver cuando te vas No puedo respirar, sin ti la luna me da igual La vida que más da Él la miró, sus ojos verdes destellaban Se despidió, tomó valor para olvidarla No recordó otra razón para pensarla Él pensó que jamás podré olvidarla No puedo ver, no puedo ver cuando te vas No puedo respirar, sin ti la luna me da igual La vida que más da Yo no entiendo Cómo has podido destrozar mi corazón Y me arrepiento No haber podido reaccionar Por qué razón No puedo ver, no puedo ver cuando te vas No puedo respirar, sin ti la luna me da igual No puedo respirar, sin ti la espalda La vida que más da Y me arrepiento Y me arrepiento Y me arrepiento Sorcer Treasury Hola